Hoy Siempre, siempre Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente Y en el frío de mi frente Tus besos no dejarán Sé que mucho me has querido A tú tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido Mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero es tu lado dejé toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí Y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida Nada más Y si un día por mi culpa Una lágrima mereciste Porque tanto me quisiste Sé que me perdonarás Sé que mucho me has querido Tanto, tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido Mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí Y hoy que estás lejos de mí Y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida Y nada más